Hola como han estado bienvenidos al canal de arte natural en este tutorial voy a estar pintando con acuarelas y bueno voy a estar utilizando lo que es el papel para acuarela de 300 gramos o de 140 libras y aquí comenzamos a hacer nuestro boceto nuestro boceto como lo he mencionado o lo menciono en los tutoriales que tenemos por aquí en el canal de hacer bocetos hago solamente lo que es el contorno sin trabajar los detalles ya que los detalles se van a trabajar con la pintura aquí solamente hacemos lo que es el contorno, las líneas que nos demarcan los límites de los colores que vamos a estar utilizando así que bueno una vez que tenemos terminado nuestro dibujo o nuestro boceto procedemos entonces a aplicar los colores en esta ocasión voy a comenzar a hacer lo que es el fondo que sería el mar ya que la tortuga pues va nadando entonces si se dan cuenta pues aquí me estoy auxiliando con un gotero que no es otra cosa más que me ayuda a evitar un poquito la fatiga de estar moje y moje el pincel en el agua y aplicar el agua en el papel entonces ya con el gotero pues me ahorro un poquito ese trabajo ¿no? solamente fue algo un poquito más práctico no es ninguna técnica especial no es para ningún efecto especial solamente fue algo práctico para aplicar el agua en el papel y una vez que aplicamos ya nuestro color y más o menos tenemos por aquí ya más o menos lo que queremos o lo que buscamos pues entonces si se dan cuenta esta aplicación de sal en el acuarela nos deja en cada granito de sal ya cuando se seca y todo esto nos va a dejar como esa partecita en blanco y nos va a ayudar un poquito a que esto tenga un efecto tipo como burbujas entonces son cosas que uno va descubriendo que uno va aprendiendo que uno va aplicando que uno va experimentando y es mejor que en cada granito quede esa partecita así como en blanco y más o menos tenga ese efecto de burbuja a uno estar haciendo burbuja por burbuja ¿no? porque entonces imagínense pues nos llevaría mucho más tiempo pero son cosas prácticas que uno va aprendiendo que uno va descubriendo entonces pues ahí las vamos ya aplicando ¿no? en nuestros dibujos ya las vamos practicando vamos viendo y todo esto entonces bueno eso es con respecto a la sal tenemos que esperar a que se seque para quitarla entonces mientras se seca y todo esto pues continuamos aquí con nuestra tortuga y empezamos a aplicar los colores de acuerdo al modelo que tenemos y bueno para la aplicación de la acuarela hay diferentes formas diferentes técnicas de aplicación de acuarela en este caso yo trabajo el acuarela de esta manera si ya lo vieron también en la mariposa que tengo apenas son dos tutoriales con este de acuarela en la mariposa también más o menos trabajo de esta manera porque estoy acostumbrado así porque yo pinto con diferentes tipos de pintura donde uno siempre tiene o busca tener el control de la pintura de la aplicación de la pintura de los tonos de la cantidad de los degradados de luces de sombras y de todo esto entonces como estoy acostumbrado a estas técnicas pues es algo que busco hacer también con el acuarela tratar de tener un poquito el control de los colores de los tonos aunque a veces pues es un poquito difícil porque con esta técnica y con el agua y todo esto pues la pintura a veces se nos corre un poquito o el pincel si lo presionamos de más nos deja líneas muy anchas o nos deja manchas de color entonces tenemos también que tener que graduar un poquito la presión que hacemos con el pincel aunque este es un pincel que se ve grueso pero en la mera punta está muy delgadito entonces si quiero trabajar en áreas pequeñas pues tengo que tener ahí el cálculo para no presionar mucho el pincel y me haga líneas gruesas que no quiero, que no necesito pero bueno, hay pinceles también más delgados más adelante voy a estar utilizando uno más delgado entonces son cositas que uno va viendo que uno va descubriendo y también pues de acuerdo con lo que uno se acomode a trabajar entonces eso depende también de cada uno miren ahorita ya que quité la sal pues quedan esas manchitas, quedan esas bolitas que si no les ponemos mucha atención pues de repente sí parecen así como burbujas pero bueno, eso fue nada más también así como para experimentar a ver cómo se veía y todo esto y bueno, pues ahí lo dejamos no le voy a mover más si quisiéramos darle un poquito más de efecto de burbuja y todo eso, pues podríamos trabajar un poquito esas partecitas pero ya la verdad como que ya sería mucho quizá en otra ocasión, en otro dibujo entonces bueno, como les digo aquí en la acuarela si ustedes se dan cuenta o se dieron cuenta en las partes donde me pasé un poquito se pasó un poquito la pintura o el pigmento del área que yo pinté entonces lo que hace uno ahí es limpiar el pincel ponerle un poquito de agua y pasarlo por la pintura donde nos pasamos para que así el pincel levante la pintura y ya nos limpie esa área que habíamos manchado nosotros y bueno, pues ya también por ahí utilicé un lápiz acuarelable hoy día pues hay muchísimo material soluble al agua tenemos ya los colores acuarelables acuareables o como se diga solubles al agua, mejor dicho por ahí tenemos los colores solubles al agua tenemos también los lápices ya de grafitos solubles al agua tenemos también barras de color solubles al agua entonces hay mucha variedad ya también de pintura de colores solubles al agua que uno puede estarse auxiliando con ellos depende de lo que uno vaya a hacer también a veces nos facilitan un poquito o en este caso el trabajo como los lápices pues hacer líneas y todo esto aunque una vez que paso el lápiz o el color después paso el pincel para que el pigmento se active le llaman así, se active con el agua y quede el efecto de acuarela y no quede solamente la línea de color como color común entonces por eso es que le paso el agua para que se active y quede el efecto de acuarela y no parezca nada más así una línea de color entonces solamente son cosas no podemos decir técnicas de repente pero bueno son cosas que uno va viendo que va descubriendo que vamos aplicando vamos viendo los resultados y pues como todo vamos viendo como trabaja como se comporta el color en el papel las cantidades de agua como hacerlo todo y pues así como en todo poco a poco vamos haciendo las cosas siempre tratando de mejorar en un dibujo vamos viendo como se comporta la pintura como lo vamos aplicando y todo esto y para el siguiente pues ya tener una idea más clara y ir mejorando pues cada vez que vamos haciendo un dibujo cada vez que vamos haciendo algo nuevo pues vamos mejorando ya con la experiencia que traemos de la anterior así que pues es la idea y bueno estamos llegando ya casi al final de este tutorial espero que les haya ayudado que les haya servido en algo y como siempre pues aquí estamos trayéndoles los tutoriales lo que vamos haciendo por ahí compartiéndolo con todos ustedes y tratando siempre de motivarlos también a que sigan adelante de que sigan pintando de que sigan dibujando de que sigan haciendo arte y bueno pues aquí tenemos una tortuguita más la tortuga anterior que tenemos por aquí en el canal la hicimos con pastel al óleo por si no la has visto y quieres verla pues por aquí más o menos te dejo el enlace para que la veas y bueno es otra técnica es algo un poquito diferente pero aquí estamos así que pues aquí tenemos ya el resultado final espero que les haya ayudado en algo espero que les haya servido entonces pues yo me despido les doy las gracias no se olviden de darle por ahí un like no se olviden de dejar algún comentario alguna pregunta que tengan alguna duda pues por ahí podemos también contestarla así que como siempre yo me despido les doy las gracias y nos vemos en los siguientes tutoriales hasta luego